Aquí estamos cerca de las callas, mirando las cosas, las palmeras, las palmeras grandes que están frente a los edificios, los edificios grandes, altos. Aquí estamos en las callas, las callas, las sillas, las sillas, las sillas son azules, hola, estamos mirando los edificios, los edificios y el restaurante, restaurante. Y aquí está el mar, el mar azul, el mar azul, la playa, la sombrilla, la sombrilla es azul también. Aquí está, esta es la arena, la sombrilla, el hotel, el hotel que está en la playa. Las cabañas, la arena, las sillas azules, los edificios, me gusta la playa mucho, me gusta.